Vamos, a cananear, a andar, a andar, ¿a dónde vamos a padecer? No hay tierra como Ferreña Petro, no hay tierra, no hay otra mejor. La tierra de Santa Lucía, bendice la tierra mía, San Isidro el Abrado. La chicha, que rica es la chicha de maíz, endulza, endulza con el agua. Si quieres, la tomas en bote y a la bote y no, en bote o en calabazo. Siempre quedarás mamado, espiga de arroz mochica, corofino en chaparré. Reduzora en sus mandales, arrullo de cuculí. Cholón de puro jugollo, tan fuertes como el cañazo. Chiquita de ojitos negros, que nunca pierden el paso. En la rama de un movero, queda un chisco a silbador. En la rama de un movero, queda un chisco a silbador. Y en su silbido dice, rica, rica es la mojarra. Y sabroso es el cascafe. Cantando con mi guitarra, yo le canto a Ferreña. Compadre, ¿cómo la ve? Yo soy nacido en Ferreñafe, la tierra del IFE y del cascafe. Tierra de la doble FE. ¡Vamos con la segunda, bolacha! ¡Vamos ahí! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Ay, al fin! ¡A la bala, a la bala! ¡Venga, le arroz mochica, corofino en chaparré! Hay dulzura en sus mandales, arruyos de cuculí. Cholo de puro cogollo, tan fuertes como el cañazo. Chivitan estos negros, que nunca pierden el paso. En la rama de un movero, queda un chisco a silbador. En la rama de un movero, queda un chisco a silbador. Y en su silbido dice, rica, rica es la mojarra. Que sabroso es el cascafe, cantando con mi guitarra. Yo le canto a Ferreñafe, del carril de esta mojarra. Que sabroso es el cascafe, cantando con mi guitarra. Yo le canto a Ferreñafe.